Hoy te traigo una herramienta básica de AutoCAD, pero que seguramente no sepas todas sus utilidades. Te aconsejo que te quedes porque vas a aprender cómo trabajar todavía más rápido. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Cipoleta, te recomiendo que me sigas para no perderte ninguno de estos vídeos y ningún truco ya sea de AutoCAD, Revit o cualquier otro programa. Y vamos... ...al lío. La herramienta de AutoCAD que te voy a explicar hoy no es otra que el comando Empalme o Fillet si lo tienes en inglés. Y lo encontramos justo aquí. Si no te aparece y te aparece Chaflán o Chamfer, simplemente le tienes que dar a esta flecha y podrás cambiarlo. Pero no te preocupes porque vamos a utilizar atajos de teclado. Este comando nos sirve para hacer esquinas redondeadas y para utilizarlo necesitaremos dos líneas o una polilínea. Vamos a empezar con las dos líneas. Voy a escribir la L de línea, lo tengas en inglés o en español, es igual. Aceptamos y voy a hacer una línea desde aquí que tenga 10 metros y otra línea hacia abajo que tenga 10 metros también. Si estás muy lejos y no la ves, simplemente doble clic a la rueda del ratón y ahí estamos. Ahora bien, lo que buscamos con este comando es que nos cree un arco así. Y sí, podríamos hacer un arco o un círculo con tangencias y después recortar, pero este comando está hecho para trabajar más rápido. Así que vamos a ello. Voy a escribir MP, si lo tienes en inglés es la F de Fillet. Aceptamos y ahora vamos a ver qué es lo que nos pone en la barra de comandos. Siempre te recomiendo leer la barra de comandos para ver todo lo que nos deja hacer. Primero vamos a ver los parámetros actuales. Vemos que pone parámetros actuales, modo recortar y el radio está en 0. ¿Qué significa que el radio está en 0? Que la esquina, cuando la hagamos, nos la va a dejar igual porque el radio del arco que va a crear es 0. Y un arco de radio 0 no es ningún arco, es un punto directamente. Por lo tanto, aquí tendríamos que cambiar el radio para hacer este empalme. Y después también tenemos el modo recortar. Ahora vamos a ver para qué sirve. Para cambiar el radio, que es lo más básico de este comando, vamos a escribir RA si lo tienes en español o la R de Radius si lo tienes en inglés. Siempre hay que escribir la letra que está en mayúscula en la línea de comandos y aceptamos. Y ahora nos dice que precisemos el radio de empalme, es decir, qué radio va a tener este arco. Bien podemos hacer un clic y otro clic y ponerlo de esta forma o si no podemos ponerlo manualmente. Lo que tienes que tener en cuenta es que este radio tiene que ser menor que la distancia de las dos líneas. Es decir, si yo pongo un radio de 11 y estas líneas son de 10, porque las he hecho de 10 para hacer este ejemplo, no me va a poder hacer un arco porque las líneas no soportarían este radio porque son más pequeñas. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es poner un radio menor. En este caso voy a poner, por ejemplo, 2. Le doy a Enter y ahora lo que me pide es que designa los objetos. Voy a designar el primer objeto, es decir, la primera línea. Y ahora voy a designar la segunda línea. Y como puedes ver, cuando pongo arriba de la segunda línea ya me crea este arco. Voy a abrir las propiedades con Control 1 y con este arco seleccionado puedo ver que el radio aquí es 2. Ahora bien, ¿hace falta que estas líneas se toquen para poder hacer esto? No. Imagínate que yo tengo esta línea aquí. Escribo MP. Automáticamente el radio ya es 2 porque es el último que he puesto. Y puedo hacer clic en una línea, hago clic en otra y las líneas se estiran hasta conseguir este radio. Se estiran o se recortan, según la longitud que tengan y si pasan a un lado o pasan a otro. Porque esta es otra de las cosas que te puedes encontrar. Voy a suprimir esto y tengo dos líneas que se cruzan, por ejemplo. Voy a hacerlas así. Y escribo MP o la F, si lo tienes en inglés. Y hago clic en una de las líneas. Primero tengo que tener en cuenta qué lado de la línea me quiero quedar. Si yo quiero que el arco haga así hacia este lado, tengo que darle primero a este. Y después, según del lado al que le dé, se va a ir hacia un lado o hacia otro. Simplemente le daría aquí y ya está. Vuelvo atrás y ahora te voy a explicar el modo. Voy a escribir MP otra vez para activar el comando. Y aquí abajo vemos que pone recortar. Si lo tienes en inglés, pondrá trim. Es decir, tendrás que escribir la T en lugar de la R. Yo escribo la R, que es la letra que está en mayúscula, y acepto. Si pongo desactivar recortar, el radio lo sigo teniendo en dos porque todavía no lo he cambiado. Cuando yo haga este arco, lo que va a pasar es que me va a crear el arco, pero no me va a recortar ni alargar las líneas. Esto en alguna ocasión puede ser que lo prefieras así. De momento voy a volver a activar el comando en la línea de comandos. Me aparece que el modo es desactivar recortar. Voy a volver a activarlo. Voy a hacerlo hacia este lado. Así seguro que se queda guardado. Voy a hacer dos líneas más. Y voy a hacer que no se junten. Por ejemplo, que estén por aquí. Escribo MP para volver a activar el comando otra vez. Y el radio sigue siendo 2, porque es el último radio que hemos puesto. ¿Cómo tengo que hacer para volver a tener el radio cero? Tendría que escribir RA o la R si lo tienes en inglés y poner cero. O si quieres tener otro valor de radio, que el valor del radio te lo va a dar tu propio dibujo y lo que necesites. Ahora bien, si yo tengo un radio puesto y no lo quiero cambiar, y quiero que se haga una esquina. Si mantengo pulsada la tecla Mayus o Shift, mientras le doy al primer objeto y le doy al segundo objeto, me va a crear un empalme de radio cero. Por más que tenga otro radio activado. Con la tecla Mayus puedes hacer una esquina perfecta sin necesidad de cambiar el radio a cero. Por lo tanto, esto hace que dibujes más rápido todavía. Y para acabar este comando, vamos a ver lo que nos queda. Imagínate que tú tienes una polilínea. Voy a desactivar el modo ortogonal. Y voy a hacer una polilínea por aquí. Perfecto. Yo tengo esta polilínea y yo quiero que cada una de estas esquinas tenga un empalme. Voy a escribir MP, la F si lo tienes en inglés. Y ahora yo podría hacer dos cosas. Podría ir uno por uno. En este caso tengo el radio de dos. Tendría que hacer el radio, volver a activarlo. Así tardaría bastante. También lo que podría hacer, en lugar de tener que activar otra vez el comando cada vez con el botón derecho, como ya configuramos en otros vídeos. Te lo voy a dejar por aquí arriba, ese vídeo, para que aprendas a configurarlo bien y dibujes más rápido. Voy a volver a activar el comando y lo que podemos hacer es darle aquí abajo a múltiple. En el caso de tenerlo en español, tendrás que darle a la L, que es la letra que está en mayúscula. Y en el caso de tenerlo en inglés, tendrás que darle a la M. Yo voy a escribir la L, que es la letra que está en mayúscula. Acepto. Y ahora mismo yo puedo ir haciendo empalmes sin necesidad de tener que activar otra vez el comando. Se me queda activado todo el rato hasta que yo acepte el comando y se termine. Ahora ya sabes cómo cambiar el radio para poner el radio que tú quieras, cómo hacer una esquina perfecta aunque tengas otro radio, cómo hacer empalmes múltiples y cómo cambiar el modo de recortar. Pero vamos con la parte que te va a dar todavía más velocidad a la hora de dibujar y que va a hacer que te suscribas, porque después de este pedazo de truco me lo merezco. Voy a ir atrás con CTRL-Z y aquí tengo mi polilínea. Voy a activar empalme y con el radio puesto, que ya es el radio que hemos puesto antes, le voy a dar a la P de polilínea. Si lo tienes en inglés es exactamente la misma letra, es la P. Acepto y automáticamente cuando yo seleccione mi polilínea todas las esquinas que puedan tener este empalme se va a crear. Hago clic y como puedes ver aquí ya tengo un arco, aquí tengo otro, otro. En esta no me la ha creado porque no es suficientemente grande como para crearlo, pero en todo el resto sí que me las ha hecho. Y de esta forma puedo hacer un empalme mucho más rápido. Aunque esté dibujado muy rápido, imagínate que esto puede ser un suelo radiante. Tienes unas tuberías y estas tuberías no van exactamente en 90 grados porque tienen que girar un poco. Lo que vamos a hacer sería escribir MPRA para el radio. En este caso tengo puesto 2, pero puedo hacer clic aquí y decir que el radio quiero que sea de aquí hasta aquí solo. Ahora escribo la P de polilínea, selecciono y automáticamente todas las esquinas ya tienen su radio. Del tamaño que yo he puesto con el mouse. Si lo hubiera puesto manualmente hubiera sido exactamente igual. Por supuesto si te ha gustado este vídeo dale por aquí y suscríbete. Y si vas abajo y le das a la campanita y activas todas las notificaciones no te vas a perder nada. Y por aquí te voy a dejar un vídeo que espero que te guste, que te sirva y que aprendas mucho más. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!